Jesús, cuán grande es tu nombre, cuán grande es tu nombre, Jesús, mi Jesús Dame las fuerzas Dios durante estos dos servicios para cantarte Te lo pido con todo mi corazón, quiero confiar siempre en ti amado Por favor Jesús, ayúdame Dios Dale un aplauso Jesús y dice Señor, cuán dulce es estar en ti Dios Si puedes usar tus manos, usa la carta Oh, cuán dolce es estar en ti Dios Si puedes usar tus manos, usa la carta Y cumplir su voluntad Esperar en sus promesas Y eso es el placer Díselo a Jesucristo, vamos Jesucristo Por favor Jesús, ayúdame Dios Ya tu amor, lo haces en mí Solo en ti, diario Mi precioso salvador Precioso salvador, te amamos Una vez más cántalo Oh, cuán dulces me hay en Cristo Y entregarse todo a Él Solo en ti Dile mi precioso salvador Mi precioso salvador Dile Jesucristo, vamos Jesucristo, Jesucristo Si a tu amor probas en mí Solo en ti, diario Mi precioso salvador Mi precioso salvador Precioso amado Gracias Gracias, Cristo Gracias, Señor Dile un aplauso a Jesús Somos tentados de dejar de confiar en el Señor Somos tentados que a veces la propia bendición de Dios Hacia que dejemos de confiar en Dios Como decía Jacobo, ¿por qué? Porque cuando te quedaba Cuando no recibías las remesas Estabas ahí lunes Estabas ahí miércoles Estabas ahí domingo Siempre Pero hay tantas cosas que nos dejan O hacen que dejemos de confiar en Dios Ya cada ocho Checatebeb culto Cada quince Checatebeb culto A veces la propia bendición de Dios Hace que nos alejemos de Él Que dejemos de confiar en Él Un hombre con tantas lágrimas en sus ojos Me dijo un día Jacobo Creo que estaba mejor antes Cuando no tenía carro Cuando no tenía casa Parece que había más paz en la casa Ahora que hay de todo Jacobo Ya hay carro Ya hay casas Hay dinero Hay negocios Hay todo Parece que hay más pleitos en la casa Los hijos se han puesto más rebeldes Ya no quieren buscar a Dios Se han conformado Jacobo Parece que había más ostras Que hasta malo jugar Cuando no había tanto Porque estábamos unidos Comíamos juntos En la mesa Ni siquiera no había malas palabras Ahora me di cuenta Parece que mi casa está cambiando Mis hijos son malcriados No permitas que las cosas materiales Te alejen de Dios Escucha esto antes de cantar Porque tenemos un Dios Que abre puertas Que abre puertas Que abre el Señor Diga conmigo Abre puertas Diga conmigo puertas Tenemos un Dios Que abre puertas Para que tengas buena vida Pero si espero Abre Dios Pubila que esté mal También déjame decirte Que tenemos un Dios Que cierra puertas Y nadie la abre Entonces Busquemos a Dios Iglesia Amemos a Dios Iglesia Amémoslo de corazón Yo entiendo Que hay tantas tentaciones Que quieren que dejemos De confiar en Dios Que busca donde entrar A veces Que busca en tu matrimonio A veces Cierra que tú Chefe en tu trabajo Si chate calla La presencia de Dios Que cierra puertas Aunque haya envidia Que cierra puertas Aunque haya malas noticias Si chate calla La presencia de Dios Alie La presencia de Dios Chate calla La presencia Chate calla Iglesia Chate calla Esto no es un concierto Iglesia Este es un momento Para buscar La presencia De Dios Este es un momento Para llenar Nuestro corazón De Dios Que seu hermano Que se ofrecar Que se ofrecen Mayala Señor Que van a alejar Mite la presencia Es un momento Mite Dio Dame más Dame más De tu presencia Vamos, díselo Dame más Dame más Dame más De tu presencia Dame más Levanta tus manos, dile dame más Dame más Los sedientos, los hambrientos Alabe, vamos, díselo Dame más Dame más Dame más Dile, dame más Dame más De tu presencia Dile, dame más Dame más Dame más Dame más Levanta tus manos y le hace un poquito más Y dile, lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname Lléname, 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 lléname Llena mi casa, llena mi vida, llena mi familia Vamos Lléname, 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 lléname Señor Lléname, 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 lléname Con tu presencia Espíritu Santo, ayúdanos, dale un aplauso al Espíritu Santo que está aquí bien fuerte Espíritu Santo que me amó 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 Ayúdame Señor En las luchas solo es tu importar Ayúdame, señor, ¿dónde? Se vienen las luchas, se vienen las pruebas Ayúdame, señor, con tu poder En las luchas solo es tu importar Ayúdame, señor, con tu poder Ayúdame, señor, con tu poder Más Cuájame, señor, con tu poder El Espíritu Santo esta tarde Y la más soja Cuájame, señor, con tu poder Cuájame, señor, con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, señor, con tu poder Ayúdame, señor, con tu poder Ayúdame estoy Se vienen las luchas Se vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder En las luchas voy En las luchas voy Ayúdame Señor con tu poder Ayúdanos Señor Ayúdanos por favor Espíritu Santo Dame las fuerzas Señor Dame las fuerzas Cuantos quieren fuerzas esta tarde Lo pedimos con gozo Con todo el corazón Vamos Pídalo, pídalo, pídalo Oh Maestro Díselo Maestro Oh Maestro Oh Maestro Y en la vida del poder Me agradece al enemigo Que me perecibe Una última vez dices, oh maestro Oh maestro Dame el poder para vencer Al rey de mío que me persigue Maestro bueno, maestro bueno Maestro bueno Te adoramos Te exaltamos Te amamos Te amamos Apláudele al maestro Oh maestro Dame poder para vencer Al enemigo Al enemigo Vamos iglesia un poquito más oh maestro Si oh maestro Dame poder para vencer al enemigo que me persigue Que te pone que haya un aplauso al maestro que no nos ha dejado Apláudele al maestro Durante este tiempo Durante este tiempo Ha sido un tiempo un poco difícil para mi vida Un poco difícil como no tiene idea Y hemos intentado un poquito de todo para ir mejorando En nuestra salud En nuestra salud En nuestra salud A veces Pero cuando hacemos la lucha Cuando hacemos la lucha Cuando hacemos la lucha Cuando acaban luchar En medio de la tempestad En medio del dolor En medio de los problemas En medio de los problemas de la enfermedad Que es algo chavé Vale la pena Más que hay que hacer A un choc Ya mal rey Estas cosas A veces Algunos no vienen al servicio Porque no No vienen al servicio No vienen al servicio No vienen al servicio Jamar la sanidad Por la iglesia Hombre Hace una lucha Hace un esfuerzo ¿Cuántos creen que en la casa de nuestro Padre hay sanidad? Digan Gloria a Dios con todo su corazón Pero escucha iglesia Hemos venido intentando Intentando Y donde Dios nos ha fortalecido A veces le digo a Oliver Cuando vamos en el carro, en el camino Le digo que rico se siente Se nocturo presencia de Dios Se va a encantar con todo el animal Y se siente una satisfacción, una paz El gozo de Dios Aunque a veces con algo Pero hay gozo Hay paz en el corazón Eso no se consigue en ningún lugar No sé cómo Pero cuando Ahí si vale la pena que va a encantar Oh Maestro, dame poder En medio de las lágrimas Vienen las fuerzas En medio de los cantos Vienen las fuerzas Allá afuera te espera tantas cosas Mamita, allá afuera, allá afuera Pero cuando Ya van a cubrir a mí con la sangre de Cristo No hay demonio que pueda tocar tu vida No hay Satanás que pueda tocar tu vida No hay enemigo que pueda destruirse Oh Maestro, dame poder Dame poder Dame poder Para vestir Ah Una vez más Dilo, oh Maestro Díselo Oh Maestro Dame poder Dame poder Dame poder Para vencer ¿Qué le daré, Señor? Dale fuerte ese aplauso Papá, con gozo Bien fuerte las manos Así, con gozo Yo quiero escucharlo cantar Vamos pues, díselo Muchas cuentas tengo conmigo Así, llevando su voz Muchas cuentas de tu amistad Tu valor Sin pagar No quieras Sobrar Mi amor Le daré Le daré Lo que dice Díselo Que le daré Que le daré Que le daré Vamos Porque todas las cosas son suyas Mi vida cambia en mi vida Solo mi ser Puedo ser Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Cuando quieres ser Oh Dios, oh Dios Si adoraremos en todo momento, Dios Si adoraremos en todo momento Díselo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No te lo diré Porque todas las cosas son suyas Mi vida cambia en mi vida Solo mi ser Mi corazón No puedo ser Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo Yo quiero que cantemos esto Díselo Y si todo se trabaja, oh Dios, oh Dios Y si todos trabajamos Que gustas, oh Dios, oh Dios, oh Dios Y se cuidó, oh Dios, oh Dios, oh Dios... Te amamos Señor, te amamos Gracias Canta el coro, dice tu obra Es mi obra Nuestra sombra Es de Dios, lo sabe vamos Tu obra Es mi obra Nuestra sombra Dice la palabra del Señor que cuan hermoso es Habitar los hermanos juntos en armonía Y me encanta como termina diciendo estos versos del salto Estos números de salto Porque ahí dice el Señor Envía al Señor, que envía dice Bendición Díganlo fuerte Porque ahí envía el Señor Y que más Y vida Eterna Cuantos dicen gloria a Dios A esos hermanos Amén Así es que nadie se debe de sentir más alto que nadie Somos una familia en Cristo Somos uno en Cristo Ahora que es iglesia Yo tengo entendido que en estos lugares Hermano Hay iglesias unidas Y eso es bueno Últimamente las iglesias Se puede de verdad De verdad Subir en el mar Yo el día Estaba casi que pegado a la iglesia Ay Dios hermano Que cuanta asistir A actividades Ostras Quilo cuando quejan actividades ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos un mismo Padre? ¿Acaso no tenemos un mismo Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? ¿Cuántos creen que el Todopoderoso es el Dios de Pasín? Digan gloria a Dios con todo su corazón El Todopoderoso es el Dios que bendice El Dios que ama El Dios que levanta El Dios que transforma Es el Dios de Pasín A ver los de Pasín digan amén a eso Amén Creemos que Dios Mire Yo me alegro mucho Y de verdad Yo me alegro mucho Y animo a los ministerios Para que Le echen más ganas A los otros ministerios Que cantan De alabanza Que a veces Si entiendo con un amigo Muy cercano Hace poco Y dice Hay que echarle ganas Hay mucho trabajo ¿Por qué hacer todavía? Porque la iglesia Está Creciendo ¿Usted cree eso? ¿Cuántos creen que la iglesia Está creciendo hermanos? Creemos que Pasín Será para la gloria Y el poder de Dios Creemos que más familias Van a ser transformadas Creemos que más familias Van a ser levantadas Amén Entonces no hay nada De que envidiarse Hay mucho trabajo hermano No hay nada De que envidiarse Yo desde acá Mire tengo varias cámaras Tengo tres cámaras acá Yo desde acá Les digo a todos Los ministerios Que están en la iglesia De repente Hay tres Cuatro ministerios En la iglesia Porque en las iglesias A veces surgen Varios ministerios De alabanza También surgen Solistas También surgen Cantantes Predicadores Surgen maestros Surgen evangelistas Quiero decirles Jesús puede sanar Jesús puede sanar La diabetes Jesús puede sanar La migraña Jesús puede sanar La gastritis Jesús puede sanar La columna No estamos para competir Iglesia Estamos para llevar El nombre de Dios En alto Estamos para llevar El poder de Dios Estamos para decirle A la gente Que tenemos un Dios Grande Un Dios poderoso Un Dios que levanta Al contrario Yo no sé Cuáles sean Los nombres De ministerios De repente En la iglesia Hay diferentes En nombre de los ministerios El día de tu oración Acuérdate En ese nombre Y si de paso Te recuerdas de mí Acuérdate de mí En tu oración Oremos unos Por los otros Para que Dios Haga cosas grandes En nuestra vida Cuántos dicen Gloria a Dios En vagos Amén 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 Porque la envidia No nos lleva a nada Hermanos Nos lleva a la destrucción Pero la unidad Atrae bendición Y vida Eterna Los que esperan Dale un aplauso Cristo Jesús Bien fuerte El rey Vamos Eso que bonito Se oyen las manos Te anhelamos Te adoramos Te deseamos Señor Te deseamos Señor Te anhelamos A ver yo quiero escuchar Los que esperan Dele fuerte el aplauso Jesús Yo quisiera bendecir la vida Hermana Juanita Tambriz Quiero conocer a la hermanita No sé dónde está Hermana Juanita Juanita Hermana Juana Tambriz O no es así Yo creo que es eso Pero es la que se comunicó Con nosotros Y doy gracias a Dios Con todo mi corazón Por estar aquí Con ustedes ¿Cómo estamos con el tiempo Hermana? ¿Está bien? Muchas gracias Yo quiero Invitarlos para la noche